Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Black de Playstation 2. Comencemos. Esta sería la parte 6, si la parte 6. Nos habíamos quedado aquí en el mundo nocturno. Estamos acá tratando de avanzar el puente. ¿Se acuerdan que en el video anterior me estaban rellenando de balazos? Así que vamos a devolverles el mismo favor a ellos, a los soldaditos de plomo. Bien, vamos a recargarnos. Está haciendo un super calor acá en Perú. Ya como vieron en un video que subí. Y esta tos que todavía no se me va. Por más que me he tomado pastillas y todo. A ver, a ver. Ah, se chocó ahí. ¿Dónde están los soldaditos de plomo? Ahí está, ya había uno. A ver, toma. Bien. Por payasos, ven. No voy a ir a lo loco. Mejor es concentrarme bien, recargarme. Y cuadrarme bien para dispararles a estos soldaditos de plomo que acá me molestan mucho. A ver. Toma, bien. Lo tumbamos en one. En one to three nomás. A ver que me disparan de arriba. Llegará mi arma, a ver. El que no arriesga no gana. Bien, les di en la cabeza. Ustedes son testigos, ¿ah? Super puntería de Dragon Ball. Bueno, para los que jugaban un Goombau entenderán a qué me refiero con puntería de dragón. Yo solamente llegué a dragón rojo, me acuerdo, en Goombau. Sino que cuando toda la ropa se volvió cash, perdió la gracia del juego y lo dejé de jugar. Lo desinstalé de mi compu y todo. Goombau. Me hubiera gustado haber hecho un gameplay de ese juego. Para que vean la super puntería que tenía y todo, ¿no? La ropita de mi avatar y todo eso, ¿no? A ver, estamos agarrando granadas. Has cogido granadas. Me las he cogido ahorita las granadas. Están ahí tiradas, ahora me las he cogido. Bien, una recargada de mi AK-47, mi rifle de asalto. A ver, no hay nadie, todo está tranquilo. Parece que maté a todos. No hay que confiarse. Botiquín, bien. Bien, ¿has encontrado el listín telefónico de no sé quién? ¿Dónde es el canal? Vamos a salvo, resistencia mínima. Sigo hasta punto de reunión. Cambio. Cambio. A ver, encuentra la granja Merjackney. Está chera, ¿la música? Hay que ir con cuidadito. No me quiero perder ni nada. Uy, me vieron. Che su máquina. Toma. Volaron por pedacitos con mi granadota. Bien. Ya con eso que se habrán muerto unos 15, bebé. Uy, ¿qué? Todavía están vivos. Vamos a cuadrarnos bien. Con los soldaditos, está que nos molesta. Ah, se chocó. Ahora sí ya se habrán muerto ya. Sigan todavía apareciendo los soldaditos de plomo. De acá no les doy bien. Creo que me voy a tener que dar la vuelta. A ver, un rato más. Quiero matarlo a él. Creo que se murió. Pero aún así voy a tener que darme la vuelta. Creo que por acá no puedo entrar. No, no puedo entrar por acá. Así que vamos a darnos la vuelta. Bien, acá hay una entradita. Bien. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, ay! Le atravesé la... La faringe. Le atravesé la faringe. Bien malo soy, ¿no? Está chévere los gráficos. Bueno, yo lo veo bacán en mi pantalla. Lo malo es que cuando lo capturo acá para la PC se ve diferente. Lo importante es que sí se aprecian los gráficos. Está bien, me gusta. Bien, bien, bien. Ha recogido botiquín. Parece que todo está tranquilo. A ver cuánto vamos de grabación. Son 5 minutos 46 segundos. Vamos bien. Un rato más. Para descansar de Black. De PlayStation 2. Parece que a la gente le está gustando este juego bastante. En lo personal a mí me está comenzando a agradar demasiado. A ver, a ver, a ver. Objetivos secundarios completados. Bien. Oye, ¿qué? Ah, está con su chaleco antibalas. Hay que tener cuidado porque esos son bien recios, ¿ah? Son recios, recios, recios. Bien cholos, ¿no? Toma, serrano. Bien. Ay, ay, ay. Tumbamos ese serrano bien recio, ¿ah? Recio, recio, recio. Como todo cholo, serrano, peruano que somos nosotros. Jajajaja. Dos, uno, aquí tres, un mensaje, cambio. Un mensaje, cambio. Seré blanquito de piel todo, pero soy peruano y soy cholo. Así que acá nada de discriminación ni nada. Me enorgullece tener la sangre inca peruana, que somos nosotros, los de Perú. Vamos con todo, como todos incas. Corre, corre, corre. Púntale. Ay, ay, ay. El poder inca está aquí. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien. No van a poner contra nosotros, pey gringos. Bueno, eso sería todo. Lo dejaríamos aquí. Dejen su like, su comentario. Si no estás suscrito, suscríbete. Puede seguirme en Twitter, darle like en la página de Facebook para ver más sobre Black y otros gameplays que hago. Espero se hayan divertido, hayan gozado. Lo dejaríamos este capítulo acá. Fue su amigo Logan. Y la música que está piola. Hasta luego.